La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CBS, realizó una inspección técnica desde la zona periurbana del sur de Montería, siguiendo el caño El Purgatorio hacia el corregimiento El Cerrito, hasta el municipio de San Carlos. En dicha inspección se pudo evidenciar que las precipitaciones han causado el aumento considerable de los niveles de arroyo grande, asimismo, del caño El Purgatorio y las zonas cenagosas circundantes, generando afectaciones por inundaciones en las familias de estos sectores. Del mismo modo se han identificado diferentes obras antrópicas tipo terraplenes, de las cuales algunas se encuentran inmersas en el agua, por lo cual se está evaluando la interacción de las mismas con los sistemas de drenaje circundantes. En este sentido, la CBS ha solicitado de manera urgente la realización de un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para analizar las actuaciones que deben ejecutarse en estas zonas del departamento, actuaciones que deben ser integrales, con aspectos no solo ambientales, sino también sociales y económicos. De igual manera, hacen un llamado para que los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Montería y San Carlos evalúen la pronta y urgente reubicación de más de 40 familias ubicadas en la ronda hídrica del caño El Purgatorio y el dren o afluente ubicado en la margen izquierda de este caño, cuya ejecución debe ser prioritaria teniendo en cuenta el aumento de las precipitaciones de los últimos días, así como las probabilidades de incremento y de ocurrencia del fenómeno de la niña y el alto riesgo al que están expuestas estas poblaciones, dijo la Corporación CBS.